¡Oh! Eres tú. Quizás me recuerdas de videos como la nota Vicente Piloni y la entrevista de Totomasa. Lunes 5 de septiembre, 19.24 horas, acabamos de adquirir nuestras entradas para venir a ver el primer partido de la fase de grupo de la Champions League 2022-2023 entre Sevilla y Manchester City, obviamente el primer partido de ese grupo. Sevilla, que no arrancó bien en la Liga, un punto de 12. Es el peor arranque de su historia. O sea, no se preocupa. Vamos a ver si el equipo remonta, ¿no? Después de... ¡Ay, finísimo mañana! Contá, en Manchester City. Están las tres entradas. Sí. Agus, yo y nuestro querido Lulo. Vamos a ir al estadio y vamos a mostrar cómo se vive adentro un partido de Champions League. En este caso, uno de... Recuerdo a los ejítas exigentes. Exigentes. Bravo, ¿no? Les va a gustar mucho que hayan tres pelotudos firmados. Buenas noches y bienvenidos al estadio... ¡Romón, Santa Cruz! ¡Feliz Navidad! Martes de Champions League. Martes de Copa de Campeones. Alcance Sevilla rumbo a la cancha. Estamos cerquita. Media hora caminando. Para los españoles media hora es mucho tiempo caminando. Para un argentino que va a la cancha, caminar media hora es como Navidad. Estamos en el centro histórico de la ciudad. Entonces se ven muchos hinchas de Manchester que vienen a tomar unas birritas. Cuidado con el cártel. ¿Tuviste cruce, no, con los hinchas del City, vos? Sí, no, yo personalmente. Son un poquito altaneros, ¿no? Los visitantes ingleses son medio... No, la verdad que no había visitantes más lejos que íbamos a Martín de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, hasta Manchester no llegué, ¿viste? Pero veo que son bravos, sí, raros, porque los londineses por lo menos son, a ver, lo que ellos dicen polite, son más correctos. No son más hedientes, hemos estado cerca de la cancha del Arsenal de Chelsea, parece más tranquilo. Pero acá están como crecidos, además, el sevillano también es del pecho para afuera, entonces va a ser un lindo vuelo, para los neutrales sobre todo. Yo si fuese a iniciar el Sevilla no estaríamos contentos, porque el equipo ha arrancado muy mal, es el peor arranque de Ligueros historia. Fomos a llegar una hora y media antes, que acá es temprano eso, muy temprano. Sí, a mí me agobia totalmente, muy temprano. Bueno, queríamos ver un poco de cómo se vive la pelea de un partido Champions, de un club que no la juega siempre, más que es grande. No, el Sevilla, bueno, además... Estuvo ganando la Europa League, obviamente. Claro, el Sevilla se dedica a jugar a Europa League, generalmente sale en todos esos puestos, luego hizo una muy buena campaña, última temporada, no sé si va a poder repetir ahora, con este arranque tan flojo. Y bueno, el Sevilla sí, como decís vos, Max es un ganador de historia de Europa League. Si sale tercero en su grupo, ya Europa League tiene un grupo... Complicadito. Complicadito con el City, que bueno, es... Siempre candidato, es más que nunca la gana, se agarra a ser ya junto, se trajo un 9, se trajo el mejor jugador de fútbol sudamericano, uno de ellos, que era Julián. ¿Qué es cómo les va, Julián? Ya le van a pagar a jugar. Y más tranquilo en la previa del partido entre Sevilla y Manchester City. Llegamos justo cuando los micros partieron, con los jugadores ya dentro del estadio. Vamos a tomar con teo, boludo. Tranquilo, recibiendo igual, tranquila la garavana, el micro que siempre es más eufórica, tranquila hoy. Como decías vos, Sevilla. No arrancó bien, es Sevilla, se le fueron muchos jugadores. Monchi, está creando a Monchi, que se quedó deportivo, porque... No es que atrajo una gran aquí de a jugadores. Una hora y pico para el partido. Estamos en el shopping llamado Nervión, que está enfrente de la cancha del estadio de Ramón, Sánchez y Juan, cuidado, cuidado, hoy cuidado. Y yo me llevo a los hijos de Sevilla, se agotan a casa. Pasean, pasean niños comprando jueguitos. Como ir a Irala, si uno va a la cancha de Boca. Ir ahí a Kansas, si uno va a la cancha de River. Kansas está muy lejos de la cancha de River. Muy lejos. Chiste de cambio social. Yo vivía, es una niña. Percibimos para mí la dura noticia que Julián no va a ir a titular. Sí. Seed Haaland, que es el que vinimos a ver principalmente. Quiero que sea responsable de cámara, por haber dicho que Julián va a titular. Cuando no estaba previsto. Yo le dije, qué raro, va a ir de extremo por derecha, Julián. Vos sabés mucho de fútbol aparte. No, no, me llamaba la atención. Y que vos, un placer. Un placer. S-41 de Alta Sur, arriba de todo. Los biris, como dijimos ayer, del norte, van a la norte. Así que estaremos enfrente de ellos. Creo que nos toca cerca la hinchada de City. Hay que decir que en medio de las hinchadas, en Sevilla, mucha camiseta de City también. Mucha gente va a la camiseta de City y acá van a pasar nada. La lengua antigua. Y es por eso que hoy vengo a verte. Seguir, 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 se Si, tenemos el parlante atrás, el jugador nos está complicando un poco la manera de volar, buen clima, hermoso clima, los servilletos no les gusta mucho en la Champions, cantan encima su himno, que es hermoso, pero bueno, nada, de bien. Juega los juegos, jugamos, 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 jugamos el siguiente año, jugamos, 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 jugamos Sevilla viene, recordemos, de un punto de doce, está jugando disco de nueve, de falso nueve, con el PAP pudimos irnos atrás también, la formación un poco rara, SIL delantero arranca el 7 partidos. Gira, prepara, lanzada, para el PAP, 15 minutos, voy a concibir el gringo a Cimolani, Bebruyne que es bueno, pero no es por Fernández. Es algo que es muy llamativo, altura de Papu Gómez viendo los cams, es incluso más bajito de lo que se imagina, y la PAPI va con la camarita, es increíble la diferencia que hay. Plantar un árbol, tener un hijo, pedir un libro, ver un gol del androide Haaland en vivo. Como si le hubiese chocado en el entrenamiento, no lo grita Haaland. No lo grita. Le pararon a Cero City, venía mejor de Sevilla, la verdad venía mejor de Sevilla, un poco más cerca, no tantas situaciones, la primera que tuvo Clara, la empujó, la empujó, centro de Bruyne, la empujó Haaland, y acá ante nuestro dijeron, se acabó lo que se daba, como que ya es irremontable. El plan este de jugarse un 9, me imagino que tiende a que mantenerla a hablar con Cero, bueno, habrá de cambiar el segundo tiempo, lo que te di. 20 minutos, vamos a ver que hace Sevilla. Me dejo acá abajo la concha de madre. Mucho antes de estar huyendo de teléfono. Tengo una madre para 20 personas, mirá. ¿Captaste la cantidad de sándwiches por metros cuadrados? Mirá para atrás. Están todos con los sándwiches envueltos en papel alumínio. 1-2. Es casi un complemento, ¿no? De la entrada, de lo que vení. Bueno, 1-0. Sí, mejor el City después del gol. Sí. Llegó claro Sevilla. Para mí, si con un punto se le anima, cosquillas le va a hacer por lo menos. No, no le va a quedar. City deja mucho de ese ánima. Se le tira también el número 10, Iván Rakitic. Y es sustituido por el número 12, Rafa Mill. Sí. Bueno, entra un punto en Sevilla. Lo que estaba pidiendo. Se fue... No. Delaney estaba jugando en el medio. Entró John Jordan, otro volante. Y se retiró Rakitic. Flojo partido de Rakitic. Flojo partido de Rakitic. De no creer, el Sevilla hace dos cambios. Cambia el partido por completo. Y casi en un error defensivo, viene el 2-0 del City. De Bruyne. Atajadón. 3-1. Atajadón. El Sevilla muestra otra cara. Sevilla, dale huevo. Es el jugador de la concha de tu madre. A ver si con el huevo que no juega con nadie. No, no. Un poquito más. Y dale. Un poquito más intenso, ¿no? El gol le acabamos de ver. Gol de free forward. El día de la selección inglesa. Pie a pie en el área un tiempo más. Cancelo y él un tiempo más en el área. Cómodo, venía bien en Sevilla. Motivado. La gente de Sevilla empezó a empujar. Se empezó a hacer sentir. 2-0 del City y ahora... En los futuros no sé si están justo. Yo ahora la distancia es abultada de más. Fue más claro. Tiene un poderío ofensivo del City. ¿Se empieza a ir la gente o estoy loco yo? ¿Se va uno que otro, no? Sí. Substitución para la ciudad de Manchester City. Vamos con todo. El jugador de la raya de Cal, Julián Álvarez. ¿Debuta en Champions League? Sí, señor. Julián Álvarez. Juega el forward, parado de Silva. Y el número 7, Suso. Aplausos para el Papu que hizo un gran primer tiempo. Le costó en el segundo ya cansado. Entró Suso. 25 palos para los por Suso. Vamos a ver. Rubén Díaz, en el 92. O sea, no en el año, sino en el minuto. El 4-0 del City. No hubo gol de Julián en su debut en Champions, pero... Partido más que ligueado. Y Matenzo. Y Matenzo, el Sánchez y Juan. Apaga la cámara, negro, apaga la cámara. Pepe Castro, división. 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 ¡Vamos a la mañana, de puta! ¡Golaaaaaaaa! Bueno, 10 minutos después del partido, ya el estadio se va vaciando. Mucho chiflido, mucha canción en contra de Pepe Castro. Presidente del club. Presidente del club. Presidente del club. Los jugadores. Sevilla somos nosotros, dice la gente. Como diciendo que es lo que importa a la hinchada. Está todo grabado eso. Por la oposición me creen. Mucho pitido, mucho enojo. Un punto de dos en la liga. Primero partido de Champions, perdido. Era el partido que Sevilla podía perder. Perdió de local. Perdió de local, pero... 2-0. Segundo tiempo. Después de segundo gol, se vino... Papi. Bueno. Eh... Dos goles de Haaland. Debuto de Julián Abres en Champions. Que no fue con gol. Dejó un poquito. Ya no habrá gritado. No, tuvo una clarísima gol. Tuvo una clarísima. Una clara en la línea. Bueno. Eh... Doble mérito recorriendo estadios. La Roma. Eh... Sevilla. Mañana iremos a otro.